Aquí, por el oriente de este, nuestro estado de Morelos, Don Iginio Colín hizo esto que les voy a contar, que les voy a cantar. Dice Don Iginio Colín, o decía porque ya se fue, decía Don Iginio Colín que un viejito llegó al sepulcro, llegó a la tumba a platicar con su muerto, con nuestro muerto. Una mañana visité a un enamorero, y por la tarde fui a la tumba de Zapata, al cementerio vi llegar a un guerrillero, un ancianito coronel de barbas blancas. Con tres medallas en el pecho ya oxidadas, y un 30-30 en un vecino entre sus manos, llegó el anciano de figura ya encorvada, para cuadrar grande la tumba de Miliano. Y bueno, y soy otro general, hay novedades, bajo tu nombre muchos se han enriquecido, habla muy bonito de tu lucha y tus ideales, pero a los tuyos los tienen en el olvido. La tierra pertene por la cuerda en tu brazo, La que regaste con tu sangre en Chinameca, los que vivimos sin cancelas nos quedamos, solo tenemos amarguras y pobreza. Formando letras contra muchos se ha quemado, sobre la tumba escribió mi guasapata, mi general le comunico a Lepta esta voz, los zapatistas al llamado de la patria. La tierra pertenece aquí, los que vivimos sin cancá, los que vivimos sin cancá, los que vivimos sin cancá. Voy a cantar en mi horribro, de una traición insensata, que acabó con el caudillo, coñería nos apaga. Perdón, 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 maestra, perdón que me interrumpa. ¿Acabó? ¿Cómo que acabó? Es que no se puede empezar una historia diciendo cómo acabó, si todavía no hemos comenzado. Perdón, ¿qué pasó? ¿Oíste lo que dijo? No, es que me quedé escuchando la música que estaba bien bonita y pues no puse atención. No, 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 así yo no puedo trabajar, ¿eh? Tú no pones atención y el señor cantante empieza la historia por el final. ¿Qué? ¿Cómo que por el final? ¿Por él? ¿No oíste lo que dijo? No. Vete, parece que al final se muere. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No se puede morir? Pues eso dijo, no te voy a... ¿Qué tal? Vamos a contar la historia de un héroe. Y los héroes nunca mueren. Pues yo clarito oí que dijo que se muere. Se me hace que se ha de haber equivocado. Jonathan, ¿cómo crees que se equivocó si está leyendo tu libreto? Pues a lo mejor no leyó bien. Jonathan, si traes sus lentes puestos... Pues a lo mejor le falta aumento. Se hace un cero, es viejito, pero no es para tanto, Jonathan. Ven, pregúntale a nadie. ¿Yo? Sí. Jonathan, pregúntale. Jonathan, pues vamos vosotros. ¿Juntos? ¿Me lo prometes? Me lo prometo. Hola. Disculpe, señor cantante. ¿Podría empezar su historia de nuevo? ¿Mi historia? Sí. Si es tuya. ¿Eh? De mí. De todos, de todas. Disculpe, mi amiga. Tal vez ella no se explicó bien. Su canción quiso decir esta. Pero, 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 pero antes de que empiece, comiéncela desde el mero, mero principio, donde todavía no hay muerto, porque todavía no hay batalla. O si quiere, saltes del principio y cuéntenos directamente de las batallas. ¡Sup! 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 ¡No! ¡No! Yo digo que está muy bien empezar la historia desde el principio, porque es en el principio donde vemos como el héroe se volvió superhéroe. Para que no lo maten nunca. Eso. ¿Y están seguros de estar en la obra correcta? La vida de Emiliano Zapata. Él. Eso. La vida. Sí. Aquí les va, pues, el corrido. Comencemos. ¿Corrido? ¿Qué no dijo que iba a cantar una canción? Corrido, canción. Es lo mismo. Disculpe, mi amigo, ¿eh? Ya, hacemos de una vez, pues, para que mejor se entienda y no quede duda alguna, comencemos por donde se entienda. ¿Por dónde? Por el principio. ¡Eso decía yo! Vuelan por los campos allá de Moreno, se escuchan matar al viento. De tierra es la canción que no se envejece, un canto que se hace eterno. Emiliano está en los cerros. Emiliano no se ha muerto. ¿Ven? Aquí todavía no se muere. Que no se muera. Voy por Emiliano. Emiliano está en los pueblos, resiste en su corazón. Emiliano rebelde y adentro, en un corrido de Dios. Que dijo la tierra, andamos hidrando en un viejo desidón. Emiliano muy temprano. Emiliano apuntó al libertador, apuntó al libertador, que nadie se muera. ¡Espérate! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿A quién hay que apuntar? Un niño sin armar. Lo que el señor cantante quiere decir es que Emiliano, desde chico, apuntó al libertador. O sea que de ese chico le gustaba lo justo, la libertad. Ah, pues como a todos, ¿a poco no? No, como a todos, ya vas a ir viendo en la historia. No, como a todos, ya vas a ir viendo en la historia. No, como a todos, ya vas a ir viendo en la historia. Pues en el estado de Morelos, al sur del Distrito Federal. Oiga, ¿qué cree que yo hoy, de pura y tinta casualidad, traigo un mapa del estado de Morelos, para que me diga dónde está? Pero está de cabeza. Ah. Y yo también, por casualidad, aquí traigo una flecha. ¡Mire! A ver, ¿y dónde está Anenine Curco? Pues entonces, si viene por aquí, por el Distrito Federal, o sea, por Ciudad de México, se viene por acá, se viene a Cuernavaca, de Cuernavaca se llega a Villa de Ayala, Villa de Ayala está por acá, y entonces Anenine Curco está aquí. Ah, Anenine. Ahí no, ahí no. ¡Amenine! ¡Ah, Anenine! Oiga, ¿y dónde está la zona de balnearios que dicen que es muy bonita para ir ahí las vacaciones? Ah, bueno, si se viene por Tepantico, ahí está Atotonico, que tiene aguas termales. Ya si quiere ir por el lado de aquí de Jucutla, bueno, pues por ahí están los bujitos de agua de Cautichinola, San Ramón, Palo Bolero. Perdón, perdón, perdón que interrumpa su viaje por el paradisíaco estado de Morelos, pero estamos en una obra. Sí, Jonathan, pero es que había que ver en el mapa dónde nació Inillana. Sí, mamá, pero es que tenemos que continuar. Ya sé, pero que había que ver en el mapa. Ahí te voy, espérate. Bueno, maestro, vámonos, pues. Vámonos con la cuna de Emiliano, ¿qué le parece? ¡La cuna de Emiliano, Jonathan! ¡La cuna de Emiliano! ¡Aaah! ¡La cuna! Y ahora vamos con Emiliano Bebé. Emiliano Bebé. Emiliano Bebé. ¡Emiliano Bebé! ¡Emiliano Bebé! ¿Qué hace? Emiliano Bebé Eso es un elote Es una mazorca Es un elote Es una mazorca Es un elote Es una mazorca ¿Dónde está Emiliano Bebé? Títeres Mira, en teatro hay algo que se llama convención O sea que puedes tomar esta mazorca y la conviertes en Emiliano Bebé Es muy sencillo ¿Dónde está Emiliano Bebé que te tenía que traer tú? Es que se me olvidó A cales que haces espirro Calleja no te creció Cuerpo de niños de Dios Y mi concentrado pijón ¿Qué haces? Le pongo a Emiliano el concentrado vigor Esto es una capa Y Emiliano no usaba capa hasta ahorita Es que no sé qué es eso de concentrado vigor Es más, no sé si tengo uno Concentrado vigor quiere decir que Emiliano desde chico tenía mucho ánimo, coraje, energía Digna rabia Digna rabia Eso Creo que ya les entendí A ver, a ver, a ver Ánimo Eso Energía Ajá Coraje Digna rabia A ver, tranquilo, a ver, que inhala Exhala Inhala Exhala Nacho, mejor vámonos con los hermanos de Emiliano, eh Los hermanos de Emiliano Enhala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vendido de charro viene con Emiliano Zapata El campo verde se lleva En sus escuelas de plata El galope de tu cuapo Fuerte en tu arrebatas Perdón, pero ¿ya tan rápido creció? Pues ¿qué pasó en la parte del medio? Mira, tuve a preparar lo que sigue y yo aquí voy contando Mientras crecía, Emiliano no dejó de pensar en lo que les había hecho el patrón Se dio cuenta que como su familia había mucha gente a su alrededor ¿Cómo era posible que las tierras que habían sido de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos De pronto un día ya eran unos señores que le llamaban los hacendados Eso sí, el campesino debía seguir trabajando la tierra Pero cuando salía el maíz, ¿quién creen que se quedaba con el dinero? Los hacendados Los hacendados Los hacendados Por eso Emiliano estaba tan enojado Y por eso cuando comenzó a trabajar también se puso a pensar ¿A trabajar? Sí Oye, ¿y en qué trabajaba Emiliano? No, Jonathan, no te aprendiste el texto No, 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 momento ¿Qué? Sí me sé mi texto Pues ahí dice Lo que pasa es que en mi texto no decía nada del trabajo de Emiliano Jonathan, ahí me dice Jonathan Claro Sí, sí viene, en este libro ¿Ves? Todos los libretos son iguales Bueno, sí, sí viene Emiliano fue labrador, arriero, o sea que trabajaba con la tierra Después fue caballerango ¿Caballerango? Caballerango ¿Qué es eso de caballerango? Caballerango era la persona que en las haciendas se encargaba de cuidar y de ensillar a los caballos Y eso estaba haciendo un día cuando de pronto se cansó de ver y se puso a actuar Como yo, así miren, 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 miren Ser o no ser, ese es el dilema Sí, algo así, mira, tú y el ensayando atrás y ya te voy contando, ¿eh? Emiliano descubrió viejos documentos donde decía que las tierras sí eran de los campesinos Pero que se las habían quitado de manera... Ilegal Ilegal Fuera de la ley Fuera de la ley Ahí fue donde Zapata dijo Esto se acabó ¿Cómo el pobre va a dejar de ser pobre? Si todo lo que tiene se lo quitan El campesino es el que trabaja la tierra y al que menos le queda Ya basta de injusticias De ahora en adelante, la tierra es de quien la trabaja ¡Por ahí va la bola! ¡Por ahí va la bola! ¡Dejenla a rodar! Por ahí va la bola Por ahí va la bola Deje la bola Por ahí va la bola Deje la bola De regreso Deje la bola La bola se le llamó A los campesinos que como Emiliano Estaban cansados de trabajar injustamente Y decidieron unirse en bola Para seguir a un líder como Zapata Héroe, querrás decir héroe Líder Héroe Líder Héroe Líder, Zapata fue un líder Héroe Caudillo 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 Jefe Jefe A ver, a ver Ustedes que opinan Emiliano Zapata era un líder O un héroe O que era Emiliano Zapata Héroe Líder Caudillo Caudillo ¿Alguien? Comandante Comandante Jefe Jefe Fue una inspiración para todos nosotros Nosotras ¿Qué les parece si le decimos Líderero de Caudillo Comandante Jefe de inspiración? Muy bien Pues vámonos con Zapata a las montañas Desde las altas montañas me fui a la revolución ¡Vamos! 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 Pues te quitaron mis tierras ¡Vamos! ¡Vamos! Y por orden es el patrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde los zapatos? ¡Vamos! Los patrones tienen tierra y plata para gastar ¡Vamos! ¡Vamos! Que los campesinos Ya no podíamos ni andar ¡No lo veo! ¡Allí viene! ¡Ay, qué grandote! ¡Qué guajote! Ya conocen mi bandera Muy sencillo es mi programa Tierra, libertad y escuelas ¡El campesino reclama! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Así empezó la revolución de México ¡Aquí en Morelos! Teniendo a Zapata como líder ¡Héroe! 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 Jefe Caudillo Comandante Inspiración Y no paró allí Después creó ¡El Plan de Ayala! ¡Claro! ¡El Plan de Ayala! ¡Sí! el plan de Ayala el plan de Ayala el plan de Ayala se toca el plan de Ayala ¿a mí? sí el plan de Ayala sí me lo sé el plan de Ayala era ese plan donde Zapata dejaba en claro todo lo que él quería y lo dejaba clarito ahí en el ¿en dónde? en el plan de Ayala el plan de Ayala fue un documento que Zapata escribió y firmó el 28 de noviembre de 1911 un año después que empezó la revolución allí decía que desconocía el nuevo gobierno de Madero Madero había llegado a ser presidente gracias a Zapata porque le prometió que si llegaba a ser presidente le regresaría a las tierras a los campesinos pero una vez que Madero llegó a ser presidente ¿qué creen? todo se le olvidó qué olvidadizo yo ya me hice bolas no entiendo nada a ver maestro igual con la iglesia explíquenle con música muy bien entonces si ya se hizo bolas se lo voy a contar en una bola juliana a ritmo de reloj ántica y de nuevo es traje al combate Se enfrentó al señor Madero con la vuelta y acá, pues no le querían cumplir su plan que era el plan de alianza. ¡Tierra y libertad! Justicia, solamente justicia, siempre la misma explicación de Zapata. No era difícil de entender, ¿verdad? ¡Ah, pero qué difícil respetar la promesa! Algo no andaba bien y Zapata se lo imaginaba. Sabía también que si no hacía alianzas, la revolución fracasaría. Por suerte, había alguien que también pensaba como él. ¡El Cabrillo del Norte! ¿El Cabrillo del Norte? ¡El Centauro! ¿Un Centauro? ¡Sí! ¿Eso es un gran animal mitológico que es un tal hombre de tantas? ¡No! ¡No, no! Así me decían, un concedor o peor a la norámbula. ¿Cómo? ¡Ancho Villa! ¡Ancho Villa! En un intento por tratar de unir las ideas de la revolución, se reunieron en la Ciudad de México, el Cabrillo del Norte y el Cabrillo del Sur. ¿Dónde andan, compadres? ¡Pues hasta acá! ¡Pues vénganse, compadres! ¡Ahorita vamos, cómo no! Cuando llegaron a la Ciudad de México, la gente estaba aterrada. Decían que Pancho Villa era un asesino y a Zapata lo conocían como el Atila del Sur. ¿Atila? ¡Atila! ¿Atila? Atila fue un guerrero que existió hace mucho tiempo, que fue conocido por ser cruel y sanguilario. Pero Zapata no era cruel. ¡No! ¡Sanguilario! ¡No! Zapata era un héroe. Era un héroe. Pero la gente en la ciudad no lo sabía. La verdad es que la ocupación zapatista ocurrió mucho más tranquila de lo que se esperaba. Porque Zapata era un héroe. Era un héroe. Allí iba Zapata, entrando por el paseo de la reforma con sus grandes edificios y castillos, con su gran bigote, su gran sombrero. Y del otro lado allí iba Pancho Villa, que era grande, más grande, grandísimo, formido, grandotototote, con noventa kilos de panza. ¡Eso! ¿Ustedes saben por qué tenía esa panza? Porque tomaba su bebida favorita. ¿Cuál era? Cerveza. ¿Cuál? Cerveza. Cerveza no. Pulque. Pulque tampoco. Tequila no le gustaba. Pulque. Pulque no. Sotol. Sotol guácala. Comida, comía, pero la bebida lo que le importaba. ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Coca? No. Mucha azúcar. ¿Qué? A ver maestro, díganle. Le gustaba la malteada de fresa. ¡Malteada de fresa! ¡Ese día hicieron entrar a triunfar en la Ciudad de México los caudillos de la Revolución! Y entre gritos de alegría, Zapata le dijo a Villa. Vamos entrando en mi palacio, pa' sentarnos en la silla. Como los dos no cabemos, yo me desierto en la orilla. Zapata le dice a Villa, ya perdimos el albur. Lo atacarás por el norte, ¿eh? Harás que yo atacaré por el norte. Todo era fiesta. ¡Victoria! Había llegado el día que cambiaría la historia. La gente eso creía. La verdad es que este momento de gloria, muy poquito duraría. Ya estamos. Ya estamos. Venga. A seguir trabajando. Vamos a darle. Ándale. Concretados los acuerdos, cada caudillo partió a su territorio a cumplir con su misión. No sabía que desde el gobierno se orquestaba una traición. Ya no le servía al gobierno esos caudillos rebeldes que no dejaban de pensar en sus campesinos. Había que quitarlos del camino. Y buscaron a alguien que les hiciera frente. La traición vino bajando como avalancha del cerro. Para acabar con la rabia, hay que acabar con el perro. La orden la dio Carranza, a Pablo González Garza. Y fue el general Guajardo quien ejecutó la matanza. Así, a escondidas, el gobierno hizo la trampa que acabó con la vida del general Zapata. Y aquí les traigo el corrido de la traición insensata. Que acabó con el caudillo. Y aquí les traigo el corrido de la traición insensata. Y aquí les traigo el corrido de la traición insensata. Y saliendo de Tepalcingó Con rumbo hacia Chinameca Zapata iba con Guajardo Por creer que era hombre de veras Dijo Zapata Guajardo Dormiré en agua de patos Usted con los de su mando Siga a San Juan Chilameca Está muy bien mi general Allá le espera el regalo De cinco mil balas más